buenos días mi gente buenos días como han estado mañana que rinde ya mi compa ya está saliendo acá se busqueó que quieren los tichones quieren salir wey también wey que onda lini? como estas? cero wey levantando con el ojo lo agañoso son las 7 y media de la mañana y hay un trafical que ahorita están saliendo la raza que va de su escuela la gente que va saliendo a chambiar los niños que van a la primaria la chingada a la secundaria de hecho se hace un carajo le digo al compa nini oye wey imagínate cuando tengas tus niños que llevas que los vayas a llevar a la primaria y le digo que le diga a su hijo o su hija chiquita oye papi es cierto que tu eres el mimi jajajaja como le dices como le dices nini? como dice? ya cuando crees que me van a preguntar oye papi hazle como el lini jajajaja todo lo de la escuela hazle tu papá el lini y el lini y ese malo y viene la chamba ahorita se esta poniendo un cagadero todo el trafico el trafico ya es temprano ya es temprano rindió la mañana ahora si de mas demasiado imagínate tarde wey imagínate tarde un colono de la benzi de carro un colono un colono de carro imagínate esperar ahí wey un colono de carro que te toque no hombre cállate los ojos cortame le dijo el Alex que que no es cierto no es mentiroso yo dije que esta madre se voltea y tu tambien dices te lo llevas comiéndote con melónche para ir para Matlán te vale raro no? mira mi tio que anda muy tibio mi tio mira la saniza vamos a hacerle servicio a la troca buenos dias su nombre de que? de Alejandro buenas tardes para todos geniales saludos aqui me traje a mi compañerini que me acompañara aqui a traer la camioneta porque le van a hacer servicio la mañana que rindes el deportivo mira lo que vale ya viste? trescientos cincuenta y cinco y esta kit vale cuatrocientos cincuenta y cinco cual quieres wey? la de quinientos treinta vamos a verla ah no pero esta es de otra marca wey este es el el kia dice? el que aprieta el que es el oye te pusiste los calcetines mas buenos que tiene cachetón el que te pasa te sale verga eh te da vergüenza te da vergüenza no te voy a mandar aqui por la chingada no no me manda no te voy a mandar con los cincuenta yo soy tu amo wey amo el día exe Vamos a pasar desayunado porque mis ojos ya están debilitados. A las 8 de la mañana, falta una hora para atrás y el niño dice, oye, tengo un chingo de hambre. Primero que se queja por hambre. Qué bueno, qué bueno, no. Estamos iniciando un nuevo día, el fin de traficar de la verga. Estamos esperando el desayuno, ya tenemos hambre. Ya tengo hambre, ya. Ya tengo hambre. Ya tengo hambre, ya. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vean el traficar, plebe. El traficar de la veche. Y yo esperando un camión. ¿Un camión? Y va a desayunar. Papayón. Vas a andar con todo ahorita en el lavado. Necesito calentar con un carro. ¡Nhao! Estamos en la pura parada de camiones. ¡Qué vida que no se acabe! Hace rato que no esperaba un camión. No, no puedo sentado aquí en el lavado de camiones. ¿Qué, güey? Me dice la ley. ¡Ey, güey! Comete el pano de pedo. Aliento hay tiempo. Diez minutos. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué preocupes de ti? ¿Qué? 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 Aplodeando. 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 ¿Vale? 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 La fronquilla se convirtió en caminado. No, porque en taxi hay una canción, pero pues... Es que no llegaba en taxi. No, venimos caminando y dije, dale, vamos a desayudar. Voy a dar un chilo de agua. Y después de agarrar un caminado. Me han perdido el tiempo más chido, porque no sé, vamos a poder agarrar los caminones. Si alguien te agarra un paseo, ¿y qué haces? No, voy a caminar arriba. ¿Pero están viendo los clientes? Llegando, llegando, ya lo estaban esperando a estos carros. Mañana la carrera. ¿A poco si lo dejas limpio viejo? ¿A poco si lo dejas limpio? ¿Qué andas haciendo grabando tú? Anda muy sencillo. Sigue el Rubicon. ¡Vamos a coser pulpo otra vez! ¡Vamos pulpo! ¡Vamos pulpo! Bueno, esta lleno de lodo así como este. ¡Te recomendamos que aquí en Maricua la antena vengas! Y te lo dejamos bien limpiecito. Ánimo, ánimo mi gente en que lleguen muchos carros, gracias a Dios. Ya salimos de aquí De la agencia Estrenando carro Ojalá Ojalá Ya le hicimos el servicio ¿Qué pasó? El cinturón Señores hay que poner un cinturón Cinturón Cinturoncito Ahí está el cinturón Claro que sí Quiero hacer un saludo especial a mi compa Abundio Félix de aquí De la plaza Nizán De aquí de De la agencia Que se aportó bien a todo Ahora aquí conmigo Y le mando ahí un saludazo viejón Aquí lo esperamos, ya sabe Para darle un excelente servicio Que maricos en la antena viejón Saludazos Cachetón Ya nos la aventamos Las seis y media De la tarde Lavamos diecisiete carros Ahorita A la cosa, a la cosa Ya nos estamos aclientando Bendiciones para todos Y recuerden que La mañana es una carriera Ya, 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 ya Ya llegamos A la casa Oye, todo el santo día Te has echado unos pinches pedones Unos pinches pedones ¿Qué onda, loco, tú Con esos pinches pedos, güey? ¿Andas de sencillito, güey? ¿Qué hermoso pedo me tiro? La neta, me dijo el pollo Me dijo el pollo ahorita ¿Qué te dijo? Le tiro un pedo en la frente, güey ¿Qué te dijo? ¿Qué hermoso pedo? ¿Qué bonito? Chillano me dice Aquí tíramelo, chiquito, güey ¿Qué te dijo? Pero si tú se lo tiraste a él, güey ¿Qué huele? No en la frente, güey Así como que Un limonazo en la frente, güey Pero un frijolazo ¿Qué pasó a usted, güey? Hijo de la chamba Estaba grabando, güey ¿Cómo te has sentido, güey, Estos días de la chamba, güey? La neta La neta ¿Cómo miraste el nuevo trabajador? El nuevo compañero Te voy a decir la neta, güey Es un buen muchacho, güey La neta Tiene potencial para 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 lavar carros Sí le rinde, la neta Sí Y ya Ya ves que Comentó que Ya tenía experiencia En lavado, pues Dijo, que chilo La verdad Sí que nos llevara Otro trabajador Porque la neta Si el morro es responsable, güey Con eso lo hacemos, güey Con eso lo hacemos, güey Con eso, la neta Qué chulada de morro Nos tocó, güey Gracias a Dios Mándale un beso, güey ¿No te viste, güey? Te va como aquí en la esquina nomás Nos fuimos de paso, nos dijo Nos pasamos el anza, güey No, nosotros dijimos ¿Y el morro? ¿Dónde está? Y lo miramos por el retrovisor Que iba por aquí Por la parte de atrás, güey Dije Nos cayó el morro Y gato, güey Dije No, ya sé Ya sé De haber bajado el morro Mándale saludos, pues A toda la raza Salud a toda la raza de Estados Unidos A los fans de Luisney ¿Cómo dices? Qué hermoso Que Dios siga bendiciendo A todos los A todos los Seres queridos A todas las personas De Estados Unidos Y que nosotros Nos apoyen con más carros Y... Por más trabajo Por más trabajo Y hay que echarle ganas Puro para adelante, gente No hay que rajarse Ánimo Dios me lo bendiga La mañana es la que rinde La mañana es la que rinde Gerente ¿Qué? ¿Qué? Qué pasado De ver Sí, man Algo bien, carnal Sí, man De pies A cabeza Este es un outfit De gerente ¿Player o qué? Sí, man Es la cosa, viejo ¿Cómo no? ¿Cómo no? La mañana La que rinde